¡Sofía se murió, señor! ¡Para mi vida, por ser la verdadera madre de Sofía! ¿Perruga? ¿Chimuela? ¡Usted es mi tío John! ¡Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos! Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta magia tú y yo, todo vuela alrededor, el misterio ya se ha descolgado Alegrije eres tú, si siempre el cielo besas tú, yo rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegrije es mi rebujos, tú decides sin tapos, Alegrije es mi rebujos, tú y yo siempre hemos Alegrije es mi rebujos, Alegrije es mi rebujos, Alegrije es mi rebujos, Alegrije eres tú, si siempre el cielo besas tú, yo rebujo, tú serás y todo hace siempre mal Alegrije es mi rebujos, tú decides sin tapos, Alegrije es mi rebujos, tú y yo siempre hemos Este muchachito seguro tiene un nombre, ¿no? Me llamo Alfonso y mi apellido Pascual La de la voz de Potorita, ¿cómo se llama? Soy Sofía ¿Por qué el malvado de Chon te encerró en esa caja? Está re loco ese, mi chon ¿Es tú, tío? ¡El fantasma! Seguro Sofía ya se la llevo el fantasma ¡Miren! ¡No! 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 ¡Mari! ¿Qué te pasó? Los espejos me aplastaron. Yo te veo tan enterito como que estaba ya recién salidita del comar. Oye, ¿viste a Sofía? Si Chones llegó a salir a Esteban, eso quiere decir que... ¡La portería es lista para un colazo! ¡Lio, ya me voy! ¡Yo no me voy sin Sofía! ¡Ah, no! ¿Quieres apostar? ¡Puede, vamos! ¡Ay, no! ¡San Pascual Bailongo! ¿Seguro es una trampa del fantasma? ¿No te da miedo? Nada de esto lo hizo un fantasma. Es demasiado real. ¿Qué? ¿Qué dices? Tampoco creo que haya sido Chol. Tu tío no es de los que juega con trenecitos. No, él nomás gruñe. Pero... Entonces, ¿qué bota con esta casa? ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi alebrije Lo dejé en la cueva Tengo que ir por él ¿Cómo que es? John te va a volver a encerrar Mira, sí se lo pierdo Es lo único que tengo ¿Dónde está Sofía? Chávez, por favor, dígame ¿Dónde está Sofía? Es que ninguno de ustedes sabe Para dónde fue Estaba jugando con ustedes, ¿o no? Dígame, por favor Ay, bueno, ya Por favor, hijitos Digan dónde está Sofía Para que podamos irnos ¡Ay, Mimi! ¿En dónde estaba Sofía? Tenemos rato buscándote ¿Saben qué tienen prohibido? Alejarse de la zona del parque Es que... Estábamos jugando Pues se acabó Vamos a la casa Un ratito, papi Deja que me quede Con mis amigos ¡No! Tienes que corregir Tu libro de matemáticas Oigan Tengo que ir al súper ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡igen! ¡Vale, vale! ¡Gracias! Ay, hijo, hijito, no has abierto la boca para nada, mi amor, ¿qué te pasó? Ellos tienen la culpa, mamá, la tarda de Sofía y sus amigotes Ay, ¿ahora qué te hicieron? Yo nada más quería jugar, pero ya ves cómo son, se fueron a meter a... ¿A dónde? A... por allá, a los botes de basura, y luego me obligaron a meterme a un espejo ¿Qué? Digo, a un bote de... donde estaba lleno de espejos rotos Y luego pusieron la tapa y no me dejaban salir Y sentía que me iba a morir apachurrado Ay, mi amor Mi amor, no te preocupes Tranquilízate, chiquito Sofía tiene sus días contados ¿Sabes qué? Estoy preparando una sorpresita Mantequilla Paquita, la más cremosita, los invita a participar en su gran sorteo Con tan solo llenar los cupones que vienen en las cartas, usted puede ser el pueblo de una flamante camioneta, último modelo, una televisión mega maldita ¿Ya adivinaron para qué quiero tanta mantequilla, no? ¿No será para darle de comer a los murciélagos? ¿O a los ratones? Frío, 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 frío Los fantasmas comen mantequilla, mamá ¿Pues qué se traen, eh? ¿Que se les afó un tornillo o qué? Órale, vámonos, vámonos Oye, mamá ¿Tú le dijiste a mi jefe que te ibas a gastar toda su gran mantequilla? No te preocupes por tu papá Vas a ver que nos vamos a sacar la camioneta No puedes sumar enteros con fracciones ¿Qué no entiendes? Es que es una burra Empieza otra vez Y los vas a repetir hasta que te salgan bien Y si lloras, menos entiendes Sí ¿Cuál es el problema? No, no, no toquen nada Voy para allá Tengo que irme Hay una emergencia en el laboratorio ¿Ya nos vamos? ¿Ya? Ay, Sofía Te llevaré al cine, pero estoy segura que tu papá no estaría de acuerdo Mejor te dejamos solita para que termines de estudiar a gusto, ¿eh? Adiós Es que, de veras, necesito que alguien me explique ¿En la noche? Sí En la noche cuando regrese, tal vez te ayude Vámonos Métete a la camioneta, mi amor Sofía 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 Miren Miren ¿A dónde vas? ¡Pen a tu casa! Ándale Ahí vamos Con esto Ven, ven Ven, ven Ahora sí está peor que yo Hasta habla con los árboles Cuando llegué a la cueva esa, ni sus luces de mi alebrije Qué mala onda Soy capaz de poner la casa patas para arriba Pero aparece porque aparece ¿Entras? No puedo Estoy metida en un lío horrible ¿Cómo sabes hacer quebrados? Ah, mira Mira ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Me salen rete bien o qué no? Oye No quedé muy puesta para averiguar el lío que traen en esa casota Y ahora ¿Te rajas? De todos modos no hay nadie quien me ayude con mi tarea Pero sale Te voy a acompañar Pero... ¿Qué uvas? Todo es muy raro ¿Cómo pueden haber ahí tantas cosas malas y buenas al mismo tiempo? Además Oye Me estoy acordando Bruno nos contó que el entierro de don Darbelio estuvo bien raro ¿Por qué no empezamos por ahí? A ver, a ver Barajeamela más despacito Necesito ver la tumba de ese tal don Darbelio Ya mejor olvídate de las rifas, jefa Cuando sea grande Voy a ser el mejor futbolista del mundo Y te voy a comprar una casota enorme Bájale, Ricardo Yo nunca te he visto pegándole un balón Pero ya verás Cuando tenga lana Va a inscribirme a un club de primera división Oh, ya prontito, mijito Vas a ver, ¿eh? ¿Y a qué hora va a llegar mi jefe? A ver Bum, 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 bum Ay, ay, ay Este corazoncito te trae por la calle de la madura Piensas que es tu caramelito, ¿verdad? ¿Qué onda? Ah, eres tú Necesito que me acompañen al panteón Tenemos que ver si... ¿Cómo crees? Yo ya estoy más que goleado con lo de hace rato Adiós Uff Y ahora, luego la sigo ¿Cómo ves? Me costó un chorro montar esta coreografía Uff Está de lujo Bueno, pues es que tu novia Es la mejor bailarina del medio ¿Novia? ¿No se te hace mucho título para tan poca chamba? Bruno Pido tiempo Tiempo No, 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 no abras Ve Nadie que venga a tocar a mi puerta se queda afuera Hola 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 Él es Alfonso Alfonso Hola, Alfonso Pase, pase, adelante ¿Qué hace? Pase ¿Por qué le colgaste tan feo a Sofía? ¿Que haría que nos fuéramos a meter a un panteón? ¡Ujole! ¿Y pa' qué? ¡Ujole! Yo nunca he ido a un panteón ¿Qué mala onda eres, eh? ¿Ves cómo anda Sofía y todavía le das el cortón? Sí Sí Contesta, Sofía Está hablando a la casa de la familia Domínguez Por favor, deje su mensaje ¡Pum! ¡Justo en el mero corazón! A ver, gordo ¡Te voy a noquear! Buenas tardes, familia A ver... ¡Pero, ¿que carame se está pasando aquí? Me chocas Este lugar es horrible Gracias Bruno por traernos a conocer la tumba ¡No! ¡No! ¡Aquí acá, aquí acá! Venga A ver, adelante Es que solo a ti se te ocurre traerme aquí Ya me encantan los pastones ¿Verdad Bruno? Yo eso soy para servirle a su majestad ¿A poco no somos esos clavos? Claro que sí, ya hasta sus clavos Vamos a ver Vamos aquí una noche tenebrosa ¡Auuu! 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 ¡Niaka, niaka! Estaban todos aquí ¡Ahí está! ¡Esa es la cripta! ¡Esa es la cripta! ¡Seiscientos noventa y tres! ¡Esto me da mucho miedo! ¡Yo mejor me voy! ¡Ya, Bruno! ¡Sácame de este horrible lugar! ¿Dónde te metiste, Bruno? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Este lugar no es para jugar! ¡Ay, menos de noche! ¡Ay, menos de noche! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, menos de noche! ¡Aaah! Ay, no tiene la lámpara Ya estuvo Por aquí nos colamos Necesito una piedra Índame a buscarla Allí está, allí está Gracias Pero, ¿qué hace aquí? Usted gana Alfonso es mi sobrino nieto Cuidado Ay, es que hay muchas telarañas Hay que quitarlas Cuidado, cuida Ay, está horrible aquí Qué miedo No, no hay nadie Ay, sí Cuidado, cuidado No te vayas a pie No te adelantes Yo paso primero Mira, mira Hija, mi dedo Hija, mi dedo